¿Qué tal camaradas? Espero se encuentren muy bien, después de un rato de ausencia estamos nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a cambiarle la distribución a este Volkswagen Golf, es 2014. Le vamos a hacer el cambio de banda de distribución, el cambio de la polea tensora, también vamos a cambiar la banda de accesorios y la banda del compresor del aire acondicionado. Para este trabajo optamos por meter refacciones originales en lo que es la banda y en la polea. La polea tensora es original, lo pueden checar, y de igual manera la banda. Si bien es marca Contitec, también es la que le manufactura a la Volkswagen, entonces es original. Y para las otras dos vamos a meter marca Gates, que como ustedes bien saben la calidad es bastante buena. No crean que nos fuimos por comprar lo mejor, la verdad es que no son caras comparado con marcas similares. La verdad es que conviene bien meterle este, la diferencia eran 100 pesos con las marcas de la competencia, entonces optamos por meter refacciones originales. Procedemos ahorita, el primer paso, lo que yo recomiendo por su seguridad es levantar el coche, ponerlo en torres de seguridad para prevenir cualquier incidente. Posterior a eso, pues desconectar el negativo de la batería para cualquier situación que se llegue a presentar de electricidad. Si ustedes así lo desean quitar la rueda, pues también es buena opción para estar más holgado en el área de trabajo, pero si no, pues como es mi caso, lo vamos a hacer con la rueda puesta, únicamente vamos a quitar la torre. Entonces procedemos a realizar estas acciones. Una vez que hayan desmontado la tolva, cabe mencionar que se desmontó con una punta Torx T20, para que lo tomen en cuenta. Una vez que hayan desmontado toda la tolva, les voy a enseñar lo que es el damper, es esta polea que se encuentra por aquí. Esta polea agarra lo que es la banda de accesorios y la banda del compresor de aire, que es este que está acá. Posterior a eso, bueno, vamos a proceder a calzar el motor, más o menos como de esta altura, con un gato de patín, para que tengan control en subirlo y bajarlo, para que puedan desmontar estos tornillos. Ahorita van a ver para qué. Al hacerlo de esta manera, pues hay que hacerlo con un pedazo de maderita para no dañar el cárter. Únicamente es apoyarlo, no es levantarlo en su totalidad, hay que apoyarlo, ya que como vamos a retirar el soporte que se encuentra más o menos a esta altura, el motor va a quedar libre, por así decirlo, ¿no? Ahorita les muestro cómo quitar el soporte de motor. Una vez que hemos calzado el motor en el gato, vamos a proceder a hacernos espacio en lo que es esta área, que es la que vamos a trabajar. Vamos a remover lo que es el depósito de dirección hidráulica. Hay que botar estos seguros primero que nada. Guárdenlos muy bien, la verdad, o de preferencia déjenlos encajados, aquí para tener la referencia de dónde van. Y para mover este no es necesario desconectar ninguna manguera, únicamente vamos a trabajar con una llave Allen del número 5, es milimétrica. No está de hecho ni muy apretado y solito el depósito se va a ir zafando, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que al momento de quitarlo, como ven es muy sencillo, volvamos a poner el tornillo en este lugar para no perderlo. O si tienen algún depósito para ir guardando sus tornillos, pues es lo recomendable, ¿no? De igual manera vamos a zafar esta manguerita que está en el depósito recuperador y esta de sus tres bases, para de esta manera poder moverlo hasta esta posición. Únicamente es acomodarlo en un lugar donde no nos estorbe para poder acceder al soporte de motor. De igual manera vamos a mover el depósito del recuperador, únicamente lo que voy a hacer es liberarlo para poder moverlo en caso de que sea necesario y también vamos a desconectar la bocina. Esta, pues únicamente se presionan los dos seguros, estos. Al presionarlos, estos se liberan. Para quitar el depósito recuperador únicamente hay que tirar un poco hacia arriba estos y nos va a mostrar las dos tuercas que se encuentran ahí. Para quitar estas va a ser necesaria una llave número 10. Esta es la forma de los tornillos. Como pueden ver por la parte de abajo, pues es una simple pija y de arriba pues embona para tener acceso a estas guías, ¿no? Para tener soporte, perdón. Ya con eso únicamente lo que es el recuperador, pues ya se puede mover libremente en caso de requerirlo. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar ahí y vamos a proceder a quitar el soporte de motor. Para remover el soporte de motor son siete tornillos que tenemos que quitar. Son cuatro sobre el chasis. Bueno, ahorita los que son del motor son estos, uno, dos, tres. Y los otros se encuentran justo atrás de donde está el claxon. Son estos, ese. Y este que se encuentra por aquí, en este lado. Este medio. Y de aquel lado, como les comentaba, y como ven un poco el depósito de recuperador, que ahí se encuentran. Son esos dos. Serían este que estaba por aquí y este que estaba por aquí. Para retirar los tres tornillos que van pegados al motor, es con un dado cinco octavos. Yo lo realicé con herramienta neumática, pero bueno, si tienen algún dado, la verdad es que no están tan apretados. Se puede realizar con herramienta manual. Para retirarlos, el lado del chasis es diferente. El lado se va a ocupar uno de media para poder retirarlo sin problema alguno. Una vez que retiramos los cuatro tornillos, se me estaba pasando a comentarles, también hay que retirar los dos que lleva esta base. Para que, bueno, en mi caso podamos tener estos dos que van por aquí. Para que, para que en mi caso podamos meter bien la pistola y nos dé algo de espacio. De igual manera son de, ocupé el lado de media, por lo que no hay ningún problema. Ya con eso podemos retirar el soporte de motor sin ningún problema, como pueden observar. Ahí no hay mayor complicación. Y bueno, voy a proceder a enseñarles la distribución. Para quitar la tolva de distribución, pues bueno, únicamente hay que botar estos seguros que están por aquí. De este lado lleva dos y de este lado lleva otros dos. Con eso, pues bueno, ya nos están mostrando la banda. Como pueden observar, esta ya tiene pequeñas grietas que ya requieren el cambio. El coche es un modelo 2004 y ya tiene 99.000 kilómetros. Para mi parecer ya se le pasó un poco el servicio de lo que es esta banda. Yo sí lo recomendaría realizarlo a los 70.000, 80.000 kilómetros para no dejarlo que llegue hasta estas condiciones. Ya que pues es riesgoso, ¿no? Que trabajemos de esta manera, o que trabaje de esta manera el motor. Lo próximo a realizar, pues es vamos a quitar la banda de los accesorios y vamos a quitar el damper para que, para después quitar las tolvas, quitar este soporte, que es el soporte de motor, pero del lado del bloc, para que podamos retirar la banda de distribución. Para retirar la banda de accesorios, hay que destacar que sí está un poco apretada. Lo que vamos a hacer es aflojarla, esta polea, se va a hacer con una llave 5 octavos, únicamente hay que meterla. No está muy apretada, como pueden ver se puede hacer con una sola mano sin mayor problema. Hay que aflojarla para que tenga un poco de juego y así se pueda retirar esta polea. Esta polea no tiene un tensor propiamente, por lo que para quitarla sí hay que retirar esta pieza. O de lo contrario, pues sí, hacerle una palanca, ¿no? No es lo ideal, pero pues bueno, también funciona. Una vez que aflojaron esta polea, como pueden observar, pues la banda que es de los accesorios, pues sale de manera muy fácil, ¿no? Hay que aprender de qué manera está puesta, porque sí es fácil confundirse en la posición que va esta banda. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? De guardar el diagramo de la forma de poner. Una vez que ya la retiraron, se puede volver a apretar para no olvidar colocarla. Una vez la apretamos y procedemos a retirar el damper para quitar la siguiente correa, que es la del aire acondicionado. Una vez que ya situadas aquí abajo, bueno, como les comentaba, este es el damper. Ya no se encuentra con la banda de accesorios. Entonces vamos a retirar estos cuatro tornillitos. Estos cuatro tornillitos los vamos a quitar con una llave Allen. Yo, pues bueno, sí tengo la llave Allen, pero al estar profundo, pues vamos a hacer aquí una adaptación. Utiliza la llave milimétrica, es un número seis. Entonces únicamente le ponemos y, como pueden observar, pues no están muy apretados. No al llegue, pero sí hay que hacer un poco de esfuerzo. Ahí está el primero. Como pueden observar, no hay mayor problema en retirarlo. La polea, pues ya se viene con todo y banda. Esta banda, pues sí, ya está algo deteriorada. La verdad es que el cambio de esta banda no es tan continuo, la del aire acondicionado. Pero, pues bueno, ya se siente algo reseca. Inclusive ya vemos algunas fisuras aquí de importancia. El costo de las bandas, se me olvida comentárselo. Yo estoy aquí en la ciudad de Cuernavaca. La verdad es que, pues sí, aquí es un poquito más caro todo lo que son refacciones. Yo esta la conseguí en 490 pesos. Sí es algo elevado el precio. Es de la marca, como les comentaba, Gates. Del accesorios la conseguí por ahí de 480 pesos. Y el kit de distribución original, ese sí lo conseguí original. Igual viene manufacturado por la marca o la submarca Contitec. Me salió en 850 pesos más o menos. No me quiero equivocar mucho, pero sí alrededor de 850 pesos. Consideré que era buen precio y son buenas marcas. Entonces, por eso opté por cambiarle todas. Porque finalmente, pues sí, darle este mantenimiento, ¿no? Para evitar posibles situaciones. Una vez retirado ya el damper, vamos a retirar esta tolva. Esta tolva está sujeta con 3 tornillos. Son de dado 10. Viene uno de este lado. Viene otro de... A esta altura más o menos. Ahorita les voy a mostrar bien. Y otro viene en la parte superior. Un poquito más como por esta altura, pero del otro lado. Ahorita les muestro bien dónde están situados. Como les comentaba, aquí está el primer tornillo. Este es el tornillo que les decía que hay que retirar. Para retirar la tolva que está de este lado. El segundo está aquí. A ver si se alcanza a ver ahí. No sé si lo alcancen a ver. Y el otro, donde está la polea, en la parte superior. Ese está aquí. Ese que se alcanza a ver. Ese hay que retirarlo para que pueda salir todo lo que es esta pieza. Una vez que retiramos los 3 tornillos, pues únicamente hay que retirar estos seguros que se encuentran de este lado. Regresamos a la parte superior del motor. Entonces, están a esta altura. Y bueno, lo único que hay que hacer es liberarlos con un desarmador. Así como es el caso. Y procedemos a liberar el de abajo. Ese únicamente hay que jalarlo o encajar el desarmador y hacerle un poquito de palanca para que el mismo pueda ser liberado. Una vez que liberamos el seguro, como pueden observar, retirar la tolva de la distribución es muy fácil. Bien, entonces únicamente ahora vamos a proceder a quitar el soporte superior para que nos dé total acceso a lo que es la distribución. Para retirar esta tapita que se encuentra aquí a este lado, que es básicamente donde se atornilla el soporte de motor, hay que retirar estos dos tornillos. Este es uno, de hecho es donde estaba el tornillo de la tolva, es abajito. Este es uno, y el otro se encuentra hacia su derecha, a esta altura, justo por donde está la banda, de hecho. Este es el segundo que hay que retirar. Ahí se alcanza a observar. Los dos son medidas 5 octavos, como se puede observar, la llave que voy a utilizar es esta. Únicamente hay que aflojarlos para que nos pueda dar total libertad a esta pieza. Al parecer, sí teníamos un tornillo de más. El mismo se encuentra muy pegado aquí, la toma es complicada. De hecho, va a ser más fácil si la realizamos por la parte de abajo. Pero es donde se encuentra el tercer orificio, viéndolo de adelante hacia atrás del automóvil. Hay que bajar a esa altura, y el mismo se encuentra de este lado. No sé si se alcanza a ver ahí en la toma. Pero ese también hay que retirarlo para poder sacar esa pieza. Yo como lo voy a hacer es con la misma llave de 5 octavos, como les comentaba. Ya que hemos retirado este tornillo que les comentaba, miren, por aquí se va a ver cómo sale. Se encuentra ahí, a esta altura. Nada más se retira. Y la forma de sacar esta pieza, pues es de esta manera, ¿no? Es muy complicado. Como les comentaba, aquí se encuentran los tres tornillos que la sujetan. Este se encuentra medio escondido. De hecho, no se había comentado al principio, pero bueno. Los tres son 5 octavos. Hay que retirarlos para que, bueno, de esa manera, ya se tenga una total visión hacia todo lo que es la distribución. Una vez que retiramos la base del motor donde se soporta, vamos a hacernos espacio para retirar los cables de bujía y las bujías. Únicamente, pues hay que quitar los cables y retirar las bujías. Yo lo hago con estas pinzas para, bueno, más que nada, cuidar los cables, ¿no? Y que no se vayan a maltratar, ya que, bueno, estos sí hacen algo de presión. Y hay que jalarlos desde la base, como les comentaba en otros videos. No hay que nunca forzarlos directamente desde el cable, desde acá, sino desde lo más abajo que se pueda, para, bueno, no tener ningún contratiempo, ¿no? Al momento de retirarlos. Una vez que hayan retirado todas las bujías, lo que vamos a hacer va a ser introducir un desarmador. Muchos conocerán este procedimiento en el lugar de la bujía 1. Esto, pues, para ver en qué posición se encuentra el pistón. Y vamos a proceder a poner el tiempo en la banda del, en el punto muerto superior, en la polea, en esta polea. Si pueden observar, si, si, en esta parte se encuentra un punto que es la marca de, donde, que nos indica que el, que se encuentra en punto muerto superior para poder retirar la banda. Bueno, este punto debe coincidir con esta pequeña, con esta pequeña, con esta pequeña moesquita, con esta pequeña marca que está aquí. Hay que darle vueltas al motor hasta que coincidan. En el momento de que el punto se encuentre en esta posición y el nuestro desarmador, que se encuentra en el cilindro 1, o también nos indique que el cilindro 1 está en la parte más alta, bueno, ya podemos retirar la banda. Como pueden observar, ahí el pistón se ha ido al fondo, eso nos indica que el pistón ha estado bajando, y enseguida nos va a indicar que el mismo va a empezar a subir. El desarmador nos indicó que el, que el, que el, que el pistón del cilindro 1, eh, se cuentan siempre de izquierda a derecha, eh, ya se encuentra en la parte superior. Como pueden ver nuestra, nuestro punto, ahora se encuentra en la marca que nos brinda la armadura. Para retirar la banda, pues es muy fácil. Eh, nos vamos, vamos a ubicarla por la tensora, que es la que está enseguida de nuestro, de la poleada hasta abajo. Eh, únicamente hay que girar en el sentido contrario de los agujos del reloj para forjar la misma. De esta manera ya liberemos la banda de instrucción. Como pueden observar, eh, aquí el sol nos va a hacer el favor de, de ver en qué condiciones se encuentra. Si la presionamos un poquito de más, pues ahí se puede notar las pequeñas grietas, ¿no? Aquí como. De las que les, les hablaba. Y esta es la polidistribución. Pueden observar, pues la misma, aún se encuentra en buenas condiciones. Pero, pues bueno, siempre es bueno cambiarla. Eh, al cambiarla, la banda de instrucción para que no, no exista problema, ya que muchas veces lo que llega a pesar es que puede perder tensión y al perder tensión se puede brincar un diente. Eh, se puede amarrar inclusive y pues también se puede romper la banda, ¿no? Y ocasionarnos un daño muchísimo más grave en el motor. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es proceder al cambio de la polea. Para colocar la, la nueva polea, pues es muy fácil, el mismo tornillo. Muchos kits ya incluyen el tornillo, en este caso, pues no. Vamos a ocupar el mismo. Eh, lo ponemos en su, su, en su ubicación. Y, lo que se tiene que hacer es, estos, este, este pequeño, esta pequeña muesca que se encuentra en este lado tiene que coincidir con este tornillo que está aquí abajo. A ver si lo cansan a checar. Una vez que ya pusieron la polea, yo lo que recomiendo es, eh, únicamente poner este tornillo al llegue. así con sus, puras manos. Porque, eh, este se va a apretar una vez que tensemos la banda. O sea, una vez que la coloquemos. Para, tensarla, únicamente, como les comentaba, lo ponemos al, al llegue con nuestras manos. Y como pueden observar, vamos a necesitar una llave Allen para poder, eh, darle la tensión a la misma. a través de esta parte. Insertamos la llave Allen. Y nada más para ejemplificar, miren como, este pequeño, este pequeño, esta pequeña punta, que se alcanza a ver ahí, vean como se acerca y se aleja el tornillo. Y en un momento que estoy apretando, como ya vieron, invade casi hasta la mitad del tornillo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ahora es aflojar la polea. Aflojamos, 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 y ya vieron como regresa. Eso es la función de la polea tensora. Nosotros la vamos a dejar así, fuera del tornillo, por así decirlo, para colocar la banda. Una vez ya colocada la banda en la posición que debe de ir, ya se le da, se aprieta, hasta, hasta ese punto, casi hasta el centro del tornillo, para, ya puesta la banda, darle apriete a este. Entonces, vamos a aflojar. Para colocar la banda, es muy fácil, siempre con las letras, apuntando hacia el lado derecho del vehículo. Para poner la banda, hay que tomar en cuenta que las letras siempre deben de ir apuntando hacia el lado derecho del vehículo. Y bueno, primeramente se va a poner en el cigüeñal, la polea del cigüeñal, después se va a rodear la polea tensora, para después pasar a la bomba de agua. Hay que checar que ningún diente esté brincado, que agarre perfectamente, tanto la bomba de agua, como la, como la polea del cigüeñal. Para después, colocar, en la polea del árbol de levas, siempre cuidando que el punto muerto, esté colocado en el lugar donde debe de ir, así como lo marca la señalización. Debe de coincidir exactamente. Como es el caso. Ahora, para darle tensión a la, a la banda, lo que se necesita hacer, es darle un pequeño apretón, a este tornillo, al tornillo de la polea, tensora, un poquito más del llegue, para después, hacer, lo que les comentaba, de la señalización, de esta pequeña punta, con el tornillo, debe llegar más o menos, a la mitad. Como pueden observar, en este punto, la banda se comienza a tensar, y, la punta empieza, a llegar al tornillo. Una vez que han llegado, a la tensión, que es la correcta para la banda, van a notar, que entra en acción el tensor. ¿Cómo es eso? La punta, da hacia abajo. Regresamos un poquito, para que quede en su punto, más alto, y ahí, ya podemos apretar, el tornillo de la polea, de la polea tensora. De esta forma, ya tendremos, puesto, tanto la polea tensora, como nuestra nueva banda, de distribución. Y, bueno, una manera de verificar, que no, esté, sobre excedida, la, la tensión de la banda, es que la misma, se pueda girar, 90 grados, hacia cualquier lado. Pueden observar, la misma, si tiene algo de holgura, pero, sin ser exagerado, que, que vaya a permitir, que la misma, se salga de sus, de sus regras. Ahora, para, para verificar, que esté correctamente, sincronizado, le vamos a dar, un par de vueltas, al cigüeñal, para ver, si no se ha perdido, la sincronización. En la forma, de comprobarlo, bueno, va a ser con el, con el pistón. De una vez, que la, la marca, que esté en, en la mosca, que dijimos, también, el pistón, esté en la parte superior. ¡Gracias! Una vez, que ya, está puesta la banda, hay que armar, toda la inversa, comenzamos, ahorita, por, por colocar, lo que es el, el, la base del soporte, y de igual manera, vamos a poner, como lo sacamos, primero, metiendo esta, orejita, por la parte de atrás, de la banda, los tomamos en su lugar, y pues bueno, no queda más, que poner estos, los tres tornillos, que, que habíamos retirado, ¿no? Ya que hemos colocado, la banda y el tensor, de manera correcta, vamos a proceder, a poner la base, del soporte de motor, hay que colocarlo, bueno, primero, esta orejita, que pase por detrás, de la banda, y lo acomodamos, en su sitio, estos tres tornillos, son los que retiramos, hay que tener, este, en cuenta, que tienen un orden, por así decirlo, el pequeño, o el más corto, va, pegado, a lo que es la bomba, de dirección hidráulica, y los otros dos, en la parte inferior, y del lado, izquierdo, si ven el motor, en la manera, en que yo lo estoy viendo, una vez, que hayan colocado, su base, de, para el soporte, de motor, vamos a proceder, a poner, las buquías, hay que tener cuidado, de no, no aventarlas, ni, ni golpear, las puntas, con, con el block, ya una vez, que han colocado, sus buquías, igual, sus cables, de buquía, este, vamos a proceder, a colocar la tolva, y no olvidemos, que estas, son tres tornillos, situados, al lado, del, del espacio, donde va el damper, y, y uno, en la parte superior, también hay que tener, especial cuidado, en que estas grapas, no se lleguen a salir, de su lugar, ya que son importantes, para sostener la misa, una vez, que hayan colocado, ya su tolva, y este, bastante bien puesta, con las grapas, y con los tornillos, vamos a proceder, a poner el damper, el damper, tiene lado, tiene este pequeño agujerito, que coincide, con esta pequeña, muesca, que se ve en este lado, hay que hacerlo coincidir, para que, pues el mismo, entre de manera, el lente sin mayor problema, como recomendación, ahorita, ya está puesto, está presentado, pero lo que yo, siempre les comento, es que, de alguna manera, pongan ya, de una vez, la banda del, del compresor de aire acondicionado, para que no exista problema, al momento de, de meterla, ya que la misma, si queda algo apretado, entonces, si, si la ponemos en su posición, de una vez, podemos, este ya, colocarlo, sin mayor problema, sin mayor esfuerzo, para colocar la banda, de accesorios, pues de igual manera, hay que tener en cuenta, que las letras, van viendo hacia el lado derecho, del vehículo, y pues bueno, vamos a empezar poniéndola, en lo que es la polea, la licuadora, o de la bomba de, de dirección, como ustedes, lo conozcan, posterior a eso, la vamos a pasar, por la parte, esta, la parte de arriba, la vamos a pasar, directo, al, a lo que es el damper, nada más así sobrepuesta, porque, de este lado, vamos a agarrar, lo que es el alternador, después del alternador, tenemos que jalarla, para pasarla, sobre esta polea guía, así de esta manera, para después, únicamente, meterla, en lo que es, el damper, como pueden ver, el recorrido de la banda, según mi dedo, pues es, primero, lo que es la, bomba de la dirección hidráulica, o licuadora, baja lo que es el alternador, y después, la parte de abajo, sube a la polea guía, para después, bajar al damper, como verán, pues es bastante sencillo, poner estas, bandas, siempre y cuando, utilizan, pues, la herramienta, que viene incluidas, con el mismo, únicamente, se coloca, de esta manera, se hace presión, con la parte interna, de la banda, y bueno, con una matraca, se va girando, ya con eso, pues la banda, entra en su lugar, si se les complica, mucho usar esta herramienta, pues bueno, siempre está, el confiable desarmador, si ya tienen algo, de práctica, en poner bandas, pues si sabrán, que se le palanquea, se le palanquea, un poco con el desarmador, se va dando vuelta, y bueno, solito se le lavanda, simplemente, pues hay que tener cuidado, de no lastimar la banda, para por ningún motivo, picarla, o ponerla bajo, tensión extrema, por eso se, por eso muchas veces, incluyen esta, esta pequeña herramienta, para que, pues la misma, entre resbalando, no, pero pues si ustedes, se acomodan más, con el desarmador, pues ahora sí que, el chiste es no lastimar la banda, para que bueno, no tengan un desgaste prematuro, o un daño, permanente en la misma, de esta manera, pues bueno, vamos a proceder, a colocar el soporte, quitamos la calza del motor, y lo probamos, para ver que tal, funciona, una vez que han colocado, su, soporte de motor, al chasis, acuérdense, que son cuatro tornillos, este, este, y estos dos, que tenemos, por aquí atrás, estos dos, y posteriormente, pues esta laminita, que es el soporte, del depósito, de dirección hidráulica, este, como recordar, como recordar, tenemos el motor, sobre el gato, entonces, para hacer coincidir, estos tornillos, pues lamentablemente, ahorita no coincidieron, por todo el movimiento, que tuvo el motor, pero bueno, podemos jugar un poco, lo jalamos, hacia atrás, y como pueden ver, el tornillo, debe de entrar, suave, por ejemplo, este nada más, va a ser de soporte, y los demás, ya los empezamos, a meter ya de manera, al principio del video, les comenté, que bueno, el depósito del anticongelante, únicamente, lo íbamos a hacer a un lado, la verdad es que, quisimos trabajar, aún más cómodos, y lo que hicimos, fue desconectar, la parte inferior, poner el, esperar a que todo, el anticongelante bajara, y ponerlo a este lado, y pues a este lado, la manguera, lo que hicimos, pues fue desconectarla, y únicamente descansarla así, también para cuestiones del video, pues si, que ustedes tengan mayores, y mejores tomas, para que puedan apreciar bien, que partes son las que hay que remover, es por eso que optamos, por mover el depósito, pero bueno, lo vamos a volver a poner en su lugar, para esta acción, hay que ponerlo de este modo, y esta manguera, va por la parte de abajo, de estas, de estas dos, tres mangueras, ya que hemos conectado, nuestro depósito de anticongelante, lo que resta hacer, es conectar, no se nos vaya a olvidar, la bocina de la alarma, y posteriormente, recuerden que estos tornillitos, pues lo que hicimos, fue ponerlos, presentarlos aquí, para que no se nos perdieran, únicamente, los vamos a, a zafar, ponemos el depósito, el anticongelante, y empezamos a, enroscar, los dos, acuérdense que son tuerca 10, por lo que hay que darle un apretoncito, nada más al llegue, porque, pues es plástico, no hay necesidad de, de apretarlo, de más, una vez que colocamos ya, los dos tornillos, procedemos a, pues a, ponerla, lo que es el depósito, de la dirección hidráulica, en este, pues recordarán, que únicamente va, va atornillado, esta pequeña basecita, mediante, este tornillo, que es Allen, y bueno, como ustedes recordarán, pues también, hablábamos de estos, ganchitos, que la verdad son, son bastante útiles, para que las mismas mangueras, no se lleguen a, a pegar entre sí, o estén rozando, para causar algún daño, pues si hay, es, 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 algún problema futuro, como podrán observar, no colocamos, lo que es la, la tolva de distribución, porque pues bueno, vamos a hacerla, una prueba del, del vehículo, para ver de qué manera trabaja, ver si, si efectivamente está sincronizado, después de unos, de un minuto de estar trabajando, y, pues bueno, hay que, hay que echarlo a andar, para ver qué tal, trabaja. Y, 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 como podemos observar el motor trabaja sin ningún problema prende al llavazo ese es uno de los primeros síntomas de que está brincado un diente o no está puesto a tiempo si tu motor no prende al llavazo puede ser una razón son muchísimas las razones por las que no puede ascender al primer arranque al primer llavazo pero si cuando se le cambia la distribución, si tu motor prende al llavazo quiere decir que no hay ningún problema el motor está a tiempo recordemos que estos motores ya nuevos son de ajuste electrónico ya no necesitan ajustar el distribuidor por obvias razones que no tiene en fin, como ustedes pueden checar el motor está trabajando sin ningún problema se escucha bastante bien lo único que nos resta es poner las tolvas, tanto la de aquí como la de motor, pero pues eso ya saben cuál es el procedimiento lo vimos al principio y pues no me queda más que agradecerles que sigan mis videos la verdad ha sido muy buena respuesta la que hemos tenido lamentablemente me tuve que separar por cuestiones personales de hacer videos pero pues a ver próximamente les vamos a estar subiendo más contenido les agradezco por ver el video y reciban un saludo hasta luego de los chicos 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 Gracias por ver el video.